Beyond the Body es un proyecto que desde la premisa curatorial le presentaba a los artistas dos conceptos que están muy en tendencia dentro del arte digital, que es el concepto del poshumanismo que está muy asociado también al transhumanismo. Son nociones filosóficas que ha asumido muy bien el arte digital porque trabaja esencialmente con el impacto de la tecnología en el ser humano, el impacto de la tecnología en las relaciones sociales y las relaciones entre las personas y el objeto tecnológico. A mí me resultaba interesante ver eso desde la noción de lo cubano o como los artistas cubanos, ya sea los que residen en Cuba o residen fuera de Cuba trabajan con estas ideas, sobre todo porque hay un factor quizás ahí de contradicción o irónico. Pues vivimos en Cuba, una sociedad que está tecnológicamente subdesarrollada y somos una de las comunidades pioneras también dentro del escenario del criptoarte y de los NFTs. Hubo artistas que trabajaron el tema con mayor literalidad y otros con mayor libertad, por ejemplo Paolo D. Mi pieza se llama Insectarium, es una selección de cinco animaciones 3D. Específicamente basado en los insectos que generan luz, bioluminescentes. Acá se le conoce coloquialmente como cocuyo y es un estudio muy básico de animación en función del contenido que yo tengo incorporado al imaginario popular de estos insectos. Trabajó yo creo desde una noción mucho más política del asunto, aunque queda en la metáfora bastante diluida pero que tiene que ver también mucho con la manera en la que él trabaja los temas de la tecnología asociadas también a situaciones de su desarrollo. Es un juego simbólico entre el elemento tecnológico y un insecto que genera luz propia basado lógicamente en una situación que tenemos acá con el tema del fluido eléctrico y toda la precariedad alrededor. En este proyecto teníamos como uno de los principales retos establecer nensos entre el espacio virtual y el espacio físico. Carlos Vila presentó para la exposición una animación digital en 3D, que es una extracción que parte de toda una investigación que lleva años haciendo. Mi trabajo Color Dimension estaba basado en estudios de geometría, color, iluminación y partían del espacio 3D, era la técnica que había utilizado. Y pensé en una técnica, en algún medio que me permitiera mostrar el trabajo respetando y siendo consecuente con la forma primitiva de la obra. Y así fue que encontré esta manera de presentarlo, que es el holograma. Hubo otros artistas que lo trabajaron desde una temática más de género, como es el caso de Simón B. El Descanso, O Casi Nunca Que Amanece, es una animación 3D inspirada en un pataquí de la santería afro-cubana. Me interesó este pataquí, que son cortas historias o parábolas educativas, por todos los matices que me permitían explorar sobre la construcción de la feminidad y la masculinidad de nuestra cultura. También con este giro queer presente en la misma historia. Y también pensando en cuestiones poshumanas, como por ejemplo poder representarlo allá en lo que se dice que era una de sus pieles, que es la piel de mujer búfalo también. Es muy interesante como ella introduce un componente que es altamente relacionado con nuestra cultura, partiendo de un lenguaje visual universal, asociado sobre todo a los espacios del arte digital y a los espacios del NFT. 20 Space es una obra que pretende crear una experiencia sensorial para el espectador, con el uso de la luz, el color, el pigmento, poniendo en diálogo dos recursos creativos que ha venido desarrollando en los últimos dos años, tanto la pintura digital como la pintura tradicional. Hay un volver a la tradición con el uso de los géneros tradicionales del arte, pero al mismo tiempo entendiéndolo desde la contemporaneidad. Es una obra muy pictórica, sobre todo a la hora de cuando tenemos público dentro de la galería, la producción se refleja sobre los cuerpos y un poco reproduce lo que sucede específicamente con el retrato dentro de la instalación. Es una obra que propone un diálogo acerca del viaje, acerca de las migraciones, pero que se enfoca en este caso en el sujeto que las vive. Y que las sufras en ese sujeto en el que ocurren mutaciones y transformaciones a lo largo de este tipo de fenómenos en la vida. Isolation es una exploración de la naturaleza, de la mente y la psique humana, más allá de la experiencia física del cuerpo. Durante mi proceso creativo me di cuenta que la obra tiene un trasfondo emocional significativo que conecta con aspectos relacionados con el aislamiento y la forma en la que este puede ser experimentado desde un punto de vista muy personal. Mi obra se llama The Accolade, está inspirada en la obra del pintor Edmund Blair. La ceremonia de entrega de un galardón en la época medieval, vista desde una perspectiva más fantasiosa, abrazando el romanticismo jerárquico de la época, el amor a la corte y la sumisión de un personaje hacia otro, pero convirtiéndolo en un ser más allá de lo humano. Monde vendría a ser una representación de lo que yo creo son las generaciones nuevas en Cuba, son generaciones que ya no acatan órdenes, son generaciones que han roto todos estos cánones y que ya no buscan seguir de alguna manera todas las leyes y todos los pensamientos estos del socialismo viable y del hombre nuevo que formaron parte durante mucho tiempo del imaginario colectivo cubano. Es una generación para la que los moldes que en un pasado existieron para el hombre cubano, la mujer cubana, ya esos moldes son muy estrechos y no funcionan para nosotros. Presento una serie de animación donde prueba la complejidad de la muerte, a través de símbolos, imágenes que entran en el enfrentamiento entre sí. Como tal, me interesa que cada video muestre una perspectiva única sobre los conceptos que pueden ser la mortalidad, la violencia, el dolor, llegando a establecer finalmente una dualidad entre la vida y la muerte, como rituales de transformación y purificación. Hola, mi nombre es Rioher y llevo dos años trabajando en lo que son los NFT. Rioher es un artista cubano, tatuador también, y que tiene una obra digital muy sólida y de muchos años, incluso anterior al surgimiento y a la extensión de los circuitos artísticos asociados al blockchain. Gracias a este ecosistema fue que pude sumergirme en lo que es el mundo del arte digital y gracias a esto nace la serie Doble Juego, donde él trabaja dos ideas visuales y las vincula en esta imagen que es rota en un look infinito. La pieza que presenté para la exposición Beyond the Body fue una forma de llevar mi imaginario a lo instalativo, ya que plasmé un prototipo, el personaje principal de la serie en la pared, y entonces dispuse en su centro o en su vientre un iPad que estaba transmitiendo un fragmento de una obra digital asociada a toda esta idea de la gestación, de la maternidad, que ha sido una idea que he venido trabajando en los últimos meses. César Saavedra es bailarín, artista del performance, y se integró hace unos años al espacio del NFT a través del uso de su cuerpo. En muchos escenarios se le llama a este tipo de trabajo como performance NFT. Son videos manipulados de sus movimientos corporales. Yajora 91 presenta a La Maza, un artista de formación diseñadora industrial que comienza a integrarse en el circuito artístico con los NFT's. De modo que para él esa también es la primera vez que se presenta en una galería dentro de La Habana. Presenta una obra con un alto componente abstracto, también asociada a elementos orgánicos, creando uno de estos universos que son muy comunes en su práctica artística. Yo decidí escoger el teléfono celular como soporte porque me parece que es la pantalla que más estamos acostumbrados a mirar el día entero, de diferentes formas. Y a la vez me gustaba añadirle esta información de que la persona que estuviera en la exposición viera de manera evidente los diferentes cambios de tono, color, contraste, etcétera, que sufre una obra digital al ser vista en diferentes tipos de pantalla. Y para eso escogí 15 teléfonos celulares dispuestos uno consecutivo del otro y que estuvieran prendidos las 24 horas de manera que el espectador pudiera ver este cambio que hay entre pantalla y pantalla. Los Santuari fue la primera obra NFT que yo trabajé. La pieza parte de una idea que yo tenía para una instalación. Se recreó entonces a partir de esa idea original todo un universo que creaba un ecosistema donde había una ballena que de alguna manera vivía enjaulada en su propia forma que a su vez estaba en una isla donde ella alimentaba con el agua, regaba las plantas alrededor de ella. Y era como una metáfora que jugaba con el concepto de la libertad y el enclaustramiento. En esta exposición lo que decidimos mostrar es una serie de collage que comenzamos a desarrollar desde el 2016 y es una manera de darle otra vida a lo que comienza siendo una idea espacial, un proyecto de arquitectura y termina convirtiéndose en un formato de imagen que termina siendo una pieza NFT. Nuestro background es de arquitectura. Lo que estamos mostrando son las imágenes que hacemos normalmente para mostrar nuestros proyectos. Son piezas muy hermosas, íntimas e incluso poéticas. De modo que me interesaba crear un espacio más privado a la hora de percibir estas ilustraciones, estos collages. Con la exposición al espacio teníamos también la intención de crear una diversidad visual. El arte digital me permitía una plasticidad que no tengo desde la curaduría con el arte físico. Me permite jugar con las escalas, con los artefactos que voy a usar para proyectar o reproducir esas piezas. Desde el punto de vista curatorial fue muy rico creativamente porque podía ir trabajando según las necesidades de cada resultado artístico. Hay piezas que requerían de un mayor formato y hay piezas que eran mucho más íntimas, que podían apreciarse en un formato más pequeño de proyección o de reproducción. Me gustaba también la idea de usar artefactos retros, que quizás para una persona que no vive en Cuba sean casi objetos museables, pero que en nuestro contexto están todavía al uso, como son los monitores CRT. Fueron piezas que fueron creadas especialmente para estos objetos en diálogo con los artistas durante el proceso de preparación de Beyond the Body. Entonces, en cierta medida también se trata de una exposición híbrida que contempla tanto objetos físicos como obras digitales. En esa hibridez se crea una experiencia diferente a ver una imagen en pantalla, que es una solución posible dentro de muchas a la hora de mostrar NFTs. Beyond the Body, arte digital en frontera, es una exposición que va a estar abierta al público solo por un fin de semana y vamos a cerrarla con una fiesta en la calle. Una manera primero de vincular el arte digital a la música, que también forma parte de las dinámicas del blockchain y los NFT, y también de atraer al público del barrio San Isidro, al público general de la ciudad, a la expo y a estos temas que son tan nuevos y con los que no necesariamente ellos están familiarizados. Es una forma también de extender nuestra propuesta estética, nuestra propuesta artística y nuestra comunidad de artistas al resto de la ciudad. Gracias por ver el video.